Noticias Siglo TV Hola que tal, bienvenidos a Siglo TV, mi nombre es Cintia Lozano y a continuación le presentaré la información más relevante de la región. Bienvenidos, vamos con las noticias. Iniciando con la información le comento que siguen detenidos los 158 policías de Gómez Palacio y Lerdo. Aún permanecen en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango los 158 elementos operativos de las corporaciones policiales de los municipios de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. El vocero de la Fiscalía, Raimundo Enríquez, precisó que son 158 los agentes de ambas corporaciones aún retenidos en esa institución, en tanto que ya habían salido 30 empleados administrativos de la Secretaría de Protección y Vialidad de Gómez Palacio y 50 cadetes de la Academia de Policía. Desde el pasado viernes los edificios tanto de la Secretaría de Protección y Vialidad en Gómez Palacio como el de la Dirección de Seguridad Pública de Lerdo fueron tomados por elementos del Ejército y de la Policía Federal, así como de la Estatal Acreditable, que se llevaron al personal a Durango Capital. Pocos denuncian en la Vicefiscalía de la Región Laguna-Durango. De los cuatro asaltos bancarios registrados en los últimos días en Gómez Palacio, solo se han denunciado dos ante la Vicefiscalía de la Región Laguna-Durango. La dependencia informó que ya se recibieron las denuncias por parte de los representantes legales de Banamex sobre los dos asaltos ocurridos el mismo sábado 12 del presente en las dos sucursales, aunque no se precisaron los multos robados, ya que la denuncia fue interpuesta por escrito y esa información no se precisó. Como se dio a conocer, el primer asalto se registró alrededor de las 12.57 de la tarde del sábado, luego de que varios sujetos, dos de ellos armados, llegaran hasta la sucursal de Banamex, ubicada sobre el Miguel Alemán, donde luego de intimidar a una de las cajeras con sus armas, le pidieron el efectivo disponible para luego retirarse del lugar a bordo de dos autos compactos. No se irán al quilo los letreros de lámina gruesa que fueron retirados de los puentes construidos en Torreón durante la administración de Humberto Moreira y que ostentaban el lema Coahuila al gobierno de la gente. Gabriel Calvillo Cenicero, representante del gobierno del estado en la laguna, dijo que se aprovechará lo posible para reciclarlos y desconoce el costo que tuvieron y cree que esta misma medida se aplicará en otras obras del resto del estado. Explica que aunque no sabe cuándo, posiblemente en los espacios vacíos en los faldones de los puentes donde quedaron las bases de anclaje de acero, se coloque el escudo de armas de Coahuila. De acuerdo con personas dedicadas a la pailería, el costo aproximado de estos trabajos es de promedio de 80 mil pesos. Manifestantes encierran a funcionarios en la SEP de Gómez Palacio. La mañana de este martes, un grupo de mujeres del fraccionamiento San Gregorio de Gómez Palacio colocó candados a las puertas de la Subsecretaría de Educación para impedir el paso a trabajadores y ciudadanos en protesta por el incumplimiento en la construcción de una escuela. Según los quejosos, desde hace cinco años comenzaron con la gestión para la construcción de la Primaria Guadalupe Victoria y a la fecha no se cuenta ni con el terreno. El personal de la subsecretaría dialogó por un momento con las mujeres, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo. Desesperados los trabajadores, comenzaron a empujar las puertas y al fin lograron abrir los candados para salir de las instalaciones una hora y media después. Al final, el grupo de manifestantes fue enviado a la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda para ver lo referente al terreno. A continuación, Siglo TV le presenta lo más relevante en el mundo del deporte. Hasta hace poco, Rafael Márquez Lugo y Miguel Zavá eran una dupla terrible con Morelia. A partir del próximo viernes tratarán de mantener esta etiqueta, pero ahora con Chivas, y justo su estreno como mancuerna del cuadro rosiblanco se dará ante Monarca. Luego de tres jornadas, Rafael Márquez Lugo y Miguel Zavá podrán jugar juntos con el rebaño en el actual torneo. Con poco ánimo para festejar, los Pumas disputarán su partido número 1000 en Ciudad Universitaria este miércoles al recibir al Mérida por la Copa MX. Dicha cifra incluye 841 juegos regulares de la Liga, 66 de Liguilla, 48 de Copa, 3 de Campeón de Campeones, 26 torneos de Copacab y 26 de Conmebol, desde el ascenso del equipo a la Primera División en 1962, según un conteo del propio club universitario. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Le recuerdo que a este y más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. No se lo pierdas, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!